En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Muchas gracias No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a morir Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta ver no Tienes una promesa Ocho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco te pongo su olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de tu vida Entre tus nubes y mis contraluces fuiste cubriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir Que hay poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana ¡Gracias! 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 más lista si fuera especial si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker de estación a estación enfrente tú y yo va y viene el silencio de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar y entonces ocurre despierto en mis labios pronunciando un hombre tartamudeando supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco yo ya te echaba de menos cada mañana rechazo el directo y elijo este tren y ya estamos llegando mi vida ha cambiado un día especial este 11 de marzo me tomas la mano llegamos a un túnel que apaga la luz te encuentro la cara gracias a mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón y ya está bien y ya está bien Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en ti Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar Que no escuche hablar Por un adenero mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Me abrazaría el diablo sin dudar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego y terror Tampoco a sus cuentos amargos Tampoco a sus cuentos amargos Pero así los yo salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Murió sin ni que te trató Un café con sal Ganas de llorar Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que nos han inventado Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre Para siempre Y no puedo evitar Ya te de menos Mientras das La mano a mi tiempo Y te vas Y siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita Que la vida escuché Vendo el guión de la película Más triste La más bella Que la vida pude ver Vendo los acordes La brillante melodía Y la letra Que la vida compondré Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu golpe No corra Me vuelvo pequeña y menuda La noche La noche te sueña Y se burla Intento arrasar Y te espumbras Vendo una cámara Que captaba la mirada Que la vida grabaré Vendo desentradas Caducadas Que eran de segunda fila Que la vida romperé Vendo dos frutas Que hay reservadas Hace siglos Y ahora que hago Que la vida me seduce Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu golpe No corra Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña Y se burla Te intento abracar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu golpe No corra Llorando como un día De lluvia Mi alma despega Y te busca En un viaje El que no vuelve nunca Subiré Cada noche a buscar A tu luna A tu luna Mi tejado El recuerdo De un abrazo Que aún me hace Tiritar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu golpe No corra Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña Y se burla Te intento abracar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu golpe No corra Llorando como un día De lluvia Mi alma despega Te busca En un viaje Que nunca Volverá Pensé Que era un buen momento Por fin Se hacía realidad Tanto voy a hablar De tu silencio Dicen que te arrastra Como el mar Chegué De libros Mi maleta También De fotos De tus tuyas dientes Dibujé Tu sonrisa Junto a la mía Me dormí Con tu abrigo En el sofá Quiero estar A tu lado Quiero mirarte Y sentir Quiero perderme Quiero perderme Esperando Yo quiero Quiererte O morir Y en el momento Que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería Sentir El resto De mi vida Y desde entonces Te quiero Te adoro Y te vuelvo A querer Cogí Un tren Que no dormía Y vi Tu cara En un cristal Era un reflejo Del sol De mediodía Era un poema De amor Para viajar Quiero estar A tu lado Quiero mirarte Y sentir Quiero perderme Esperando Yo quiero Quiererte O morir Y en el momento Que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada El 20 de enero Saliendo Del tren Me pregunté ¿Qué sería Sentir El resto De mi vida Y desde entonces Te quiero Te adoro Y te vuelvo A querer Te perdí Y no te perdé Nunca más Te dejaré Te busqué Muy lejos De aquí Te encontré Besando Besando En mí En el momento Que vi Tu mirada Buscando Mi cara La madrugada El 20 de enero Saliendo Del tren Me pregunté ¿Qué sería Sin ti El resto De mi vida Y desde entonces Te quiero Te adoro Y te vuelvo A querer Ven Acércate Ven Y abrázame Vuelve Vuelve A sonreír A recordar País A ser Mi angustia Déjame Pasar Déjame Pasar Una tarde De más Dime Donde has ido Donde esperas En silencio Amigo Quiero estar contigo Regalarte Mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós Mi corazón Ven Ven Te quiero Hablar Vuelve A caminar Vamos A jugar Al juego En el que yo Era tu Princesa Ven Ven Hazlo Por mí Ven Hazlo Por mí Vuelve Siempre A mí Dime Donde has ido Donde esperas En silencio Amigo Quiero Estar Contigo Regalarte Mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós Mi corazón No hay lugar No hay lugar Que nada Me da El tiempo Que pase Andando Por tus calles Junto a ti Ven Quiero saber Quiero saber Por qué Te fuiste Sin mí Sin mí Siempre Tuve Algo Que contarte Dime 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 Donde has ido Donde esperas En silencio Amigo Quiero Estar Contigo Regalarte Mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós Mi corazón No hay nada Que Me haga Olvidar El tiempo Que ha pasado Ya No volverá No hay nada Jamás Adiós Mi corazón En un día De estos En que suelo pensar Hoy va a ser El día Menos pensado Nos hemos Cusado Has decidido Mirar A los ojitos Azules Que ahora Van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo Con prisas Tiempo De silencio Te juro Que a nadie Le he vuelto A decir Que tenemos El récord Del mundo En querernos Por eso Esperaba Con la carita En papá Que llegaras Con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece Mentira Que se escape Mi vida Imaginando Que vuelves A pasar Por aquí Por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche De un bostezo De sol Me pediste Que te diera Un beso Con lo baratos Que sale Mi amor Que te cuesta Callarme Como besos Pasaron Porque ya sabes Que el amor Que el amor verdadero Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece Mentira Que se escape Mi vida Imaginando Que vuelves A pasar Por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Hoy quizás sí Bueno y en uno De tantísimos viajes Que hemos hecho Por toda Latinoamérica Un día conocimos A una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino Maravilloso Y siempre soñamos Con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir Esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito Más tonto De la manada Yo sigo a tu luz Aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen Los puntos finales A todas las frases suicidas Que buscan su fin Igual que el poeta Que decide trabajar En un banco Sería posible Sería posible que yo En el peor De los casos Le hiciera una llave De yodo A mi pobre corazón Haciendo que firme Y comenzaré Tan solo a ti Igual que el mendigo Cree que el cine Es un escaparate Igual que una flor Resignada Decora un despacho Elegante Prometo llamarle Amor mío A la primera Que no me haga daño Y reír Será un lujo Que olvide Cuando te haya olvidado Pero iba Que se espera Como esperan En la plaza de mayo Procura encender En secreto Una vela No sea Que por si acaso Un golpe Desverte Algún día Quiera Que te vuelva A ver Reduciendo Estas palabras A un trozo De papel Me cayó Porque es más Cómodo Engañarse Me cayó Porque ha ganado La razón Al corazón Pero pase lo que pase Te acompañé En silencio Te querré En silencio Te amaré En silencio Pensaré Tan solo El gran Abel El gran Abel Muchas gracias Muchas gracias En silencio Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Y mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu edad Tu edad Tu edad Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Yo queda poco por decir Y poco para recordar Que lloro el río cuando pasa Porque nunca volverá Oh, 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 oh Las rayas más que suave, más amargas, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, de fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas, me pides perdón Te quise comer nada más, como al respirar, te quise comer luego el viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise comer nada más, como al respirar, te quise comer fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir, dejé una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana Gracias 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 Te sientas Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierto en mis labios, pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas, que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en té Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claros Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo traté Cada silencio es una nube que va Atrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar La luna de miedo Y yo nunca lo traté Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Y yo nunca lo traté Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negros Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claros Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo traté No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amar Y yo nunca lo traté Pero el silencio es algo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro siempre que te trató Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida Escuché Vendo el guión de la película más triste La más bella que la vida pude ver Vendo los acordes de la película más bonita que la vida Vendo los acordes la brillante melodía y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago en mi condena 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 El recuerdo de un abrazo que aún me hace tiritar Siento luna, siento sol, siento dulce locura Me vuelvo pequeña y me nubla, la noche te sueñas a burlar Te intento abrazar, siento luna, siento sol, siento dulce locura Llorando como un día de lluvia, mi alma desperta y busca En un viaje que nunca volverá